Diccionario. Arroba diccionario. El adjetivo, anacrónico, describe algo que está fuera de su contexto temporal adecuado, es decir, algo que no corresponde a la época o período en el que se presenta. Un elemento anacrónico es inapropiado o desfasado en el tiempo, ya que pertenece a una época distinta a la que se está tratando. Esto puede aplicarse a ideas, objetos, modas, comportamientos o tecnologías que, en un determinado contexto, resultan obsoletos o fuera de lugar. Por ejemplo, usar tecnología moderna en una historia ambientada en el siglo XIX sería considerado anacrónico.